Hola mis hermosos suscriptores, gente linda y hermosa que ve por primera vez este canal. Ya estamos en diciembre, ya llegó esa temporada de frío, donde nos empezamos a poner ropa calientita y abrigadora. Pues bien, el día de hoy les traigo un video totalmente diferente. Ustedes saben que este canal es un blog. En realidad yo hago videos de muchas cosas, pero nunca había hecho un video de un unboxing. Esta vez se me ocurrió hacerlo porque he estado viendo que mucha gente se interesa por comprar cosas, por ejemplo en páginas como Chain, pero también existen páginas muy buenas en donde puedes adquirir cosas muy hermosas y a muy bajos costos. Es el caso de esta página, te la voy a dejar aquí en la información. Se llama Tula y yo la encontré en Facebook. Al principio dudé porque pues a veces uno es engañado por las páginas, pagas tu mercancía y después jamás llega. Pero cuál fue mi sorpresa, que la primera vez que pedí varias cosas, fueron aretes, accesorios para el cabello, me llegó al día siguiente. Pero no solamente eso, la envoltura estaba hermosa, más aparte me dieron un regalo que fue una liga para el cabello. En esta ocasión estoy aún más sorprendida porque me llegó un hermoso regalo y ahorita ustedes van a ver el video de donde estoy abriendo mi paquete. Espero que les sea de utilidad y que abran sus expectativas para ver nuevas páginas en donde uno puede comprar a muy bajos precios. Aquí en la información del video te dejo el link de la página. No creas que me están pagando por hacer de publicidad para nada. Yo ni conozco a las personas que son los dueños de esta página. Pero la verdad me tienen encantada y es por eso que quise compartirla. Porque sé que hay muchas chicas que aunque estamos en pandemia, seguimos buscando accesorios para el cabello, aretes, maquillaje. Habemos algunas mujeres muy pero muy femeninas que no paramos de arreglarnos aunque estemos en casita todos los días. Espero que te sea de utilidad. Cuídate, te mando bendiciones. El paquete acaba de llegar y yo tranquilamente empecé a abrirlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al encontrar esto al principio del paquete. Fíjate bien, es un regalo. Estos aretes que ves aquí son un regalo. Y no es la primera vez que pido un paquete de esta página. Y cada vez que me ha llegado lo que he pedido, me han mandado un regalito. Es hermoso abrir tu paquete y que todo venga tan bien envuelto. Por eso es que me siento fascinada con esta página. Además que yo acabo de pedir estas cosas hace dos días solamente. Y pues como puedes ver aquí dice Santa Air Mail. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad el mejor deseo. Qué bonito, ¿verdad? Miren aquí está el logo de la tienda. La tienda se llama Tula, es una tienda online. Bueno, vamos a ver qué es lo que pedí. Aquí les enfoco los aretitos, están lindísimos. Y fíjense qué lindo está envuelto. Hasta tiene una pegatina tipo las invitaciones. Vamos a abrirlo. Y como les comenté hace rato, en el inicio, en la introducción de este video. Todo viene perfectamente envuelto. Yo pedí una diadema. Uy, aquí están las clásicas burbujas que son súper divertidas. Niños y adultos nos encanta reventarlas, ¿verdad? No me dejarán mentir. Y yo, pues no voy a ser la excepción y las voy a reventar más el ratito. Pero fíjate bien, pedí una diadema que está preciosa. Mira, es dorada y es de bolitas. A mí me encantó, la verdad. Está perfecta para usarla con tu outfit de Christmas o de Navidad. O con el outfit de Nuevo Año. Una segunda diadema. Fíjate muy bien, está hermosa. Todas estas cosas fueron a muy bajo costo. Realmente, esta página, o sea, sí te ofrece un gran servicio. Y pedí, además de las diademas, unos aretitos. Estos, fíjate qué lindos. Y el último. Fíjate nada más. Estuve viendo en varias páginas que me aparecieron estos aretes, pero en ninguna estaban en total dorado. Había de color azul, color rojo, color blanco, combinado a las flores, pero cuando vi estos me enamoré. Y también en esta página puedes encontrar maquillaje. Este es un delineador. Hace mucho quería un delineador morado. Ya había pedido en otra página, pero nunca me llegó el producto. Y es por eso que les hago este video. Porque hay veces nosotros pedimos cosas por internet y nunca nos llega el producto. Esta página es muy confiable. Realmente me tiene fascinada. El último paquete, ¿qué crees que es? ¿Qué te imaginas que es? Pues sí, es una paleta, paleta de sombras para ojos. Pero fíjate mi sorpresa al ver que ahí puedes encontrar paletas de Beauty Creations. Esta es una de las nuevas. Déjame mostrártela. Viene con un empaque transparente. Esta es una cajita transparente. Si te fijas, está muy bonita. Vamos a ver qué tiene adentro. Qué tal están las sombras. Como ves, están hermosas. Déjame hacer unos swatch para que puedas verlas. Vamos a hacer un swatch de este color. Este color que brilla muchísimo. Se ve hermoso. Es plateado, pero tiene como destellos rosas. Entonces, vamos a ver qué tal pinta. Y pues bien, estas son las tonalidades. Como puedes ver, están hermosísimas. Observa cómo quedaron. Se ven lindísimas, ¿verdad que sí? Pues bien, espero que te haya gustado este video, pero que sobre todo te sirva para conocer nuevas páginas donde puedas comprar accesorios y maquillaje a muy bajo costo. Tal es el caso de esta ocasión que compré la paleta de Beauty Creations. Algunos aretes, accesorios para el cabello. Todo esto puedes encontrarlo en esa página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!